Y el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha dejado claro que desde la institución se apoya la Feria de Caza, Pesca y Turismo, que impulsa desde FECIR, y que este año precisamente recupera el nombre de FERCATUR, volviendo así a darle un poco de prestigio nacional e internacional. El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, apoya la Feria de la Caza, la Pesca y el Turismo, que impulsa FECIR, y que este año recupera el nombre de FERCATUR, recuperando su prestigio nacional e internacional. Caballero que ha estado acompañado por el vicepresidente Gonzalo Redondo, ha llamado la atención sobre la importancia que tiene apoyar a la Feria con hechos y aportaciones económicas. Para mostrar claramente con hechos, como lo hemos venido haciendo a lo largo de la legislatura, el compromiso de la Diputación, del presidente que les habla y desde luego de todo el equipo y también del partido al que represento. Un apoyo claro a la caza que demostramos con un compromiso económico. Lo hemos hecho durante todos estos años apoyando la Feria casi en solitario. Cuando ninguna otra Administración ponía ni un solo euro para el desarrollo de la Feria de la Caza, ahí estaba la Diputación prácticamente en solitario haciendo toda la aportación económica. El presidente de la Diputación se reunió con Carlos Marín, presidente de la Federación de Empresarios, para establecer una hoja de ruta para esta ocasión. Una edición para la que se destina una partida de 115.000 euros con el objetivo de que el certamen se consolide. Para ello hacen un llamamiento a otras instituciones a sumarse a FERCATUR. Ahora de nuevo hemos hecho una aportación importante del entorno de los 115.000 euros que ponemos a disposición de FECIR para el desarrollo de la feria, pero sabemos que es insuficiente y estoy convencido que contarán también con la colaboración del Gobierno de Castilla a la Mancha, colaboración económica y confío que también del Gobierno de España. Espero y deseo que el Gobierno de España contribuya económicamente al desarrollo de la Feria de la Caza. Y además se lo pido a los representantes del Partido Popular en la provincia, que intercedan ante el Gobierno de España, ministerio que corresponda a la propia presidencia del Gobierno, para que disponga de recursos económicos para apoyar la Feria de la Caza de Ciudad Real. Por otro lado, Caballero ha dicho que se tiene que lograr que FERCATUR sea la feria de la caza más importante del país, entre otras cosas porque se trata de un sector que ocupa un lugar relevante en la economía provincial, ya que genera miles de empleo y contribuye a fijar población en el ámbito rural. El presidente de FECIR, Carlos Marín, agradece el apoyo de la Diputación a la feria que se celebrará en el Quijote Arena y su entorno los días 25, 26 y 27 de mayo. Marín ha explicado que están dispuestos a fortalecer el certamen aprovechando que la caza en la provincia es referencia incuestionable para cazadores y empresas auxiliares. Este año se recuperarán la presencia de animales, mantendrán la naturaleza gastronómica del certamen, así como la artesanía ligada a la caza, entre otros atractivos.